La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México avanza en las investigaciones de la muerte de Aide, la joven estudiante del CCH Oriente. Ahora se sabe que la bala que la privó de la vida es calibre 9 milímetros y podría tratarse de una bala perdida. La Policía de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de la UNAM, buscó intervenir en un predio cercano al CCH Oriente, que se ha convertido en un foco rojo de inseguridad. Ahí, un día después de la muerte de Aide, fue baleada una persona. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo lanzó las bases de licitación para la contratación de los servicios de ingeniería básica para el Tren Maya. La licitación aplica para los siete tramos que componen los mil quinientos veinticinco kilómetros del proyecto. En Florida, Estados Unidos, un número mayor de profesores podrían portar armas dentro de las instalaciones de escuelas. Esto, en conformidad con una propuesta de ley aprobada por los legisladores del Estado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.